Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa para propietarios. En esta ocasión trataremos 5 acciones que hace un buen dueño propietario. Antes, ¿qué nos habla? Pues soy Alejandro Pérez, soy fundador de Vento por Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor, entre otras designaciones. Aun así, te saldrías preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Para quien no me conozca, aquí tenéis un resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña a nivel local, soy agente de CRS a nivel estatal, soy pedido de judicial inmobiliario, soy titulado en consultorio de mercado residencial, soy karate inmobiliario y samurai inmobiliario, estoy titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coad certificado para desarrollar formación inmobiliaria y me siento orgulloso de tener la designación de realtor a nivel internacional. Sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS y sigo creciendo, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que preciséis de nosotros, un gran placer de pertencer a YouTube y de tener multitud de seguidores, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y soy socio fundador de Vento por Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a 5 acciones que hace un buen dueño propietario. Muy bien, por fin está instalado en esa casa que le hizo pasar meses o años de búsqueda y quizá lo que menos quiera es saber algo relacionado con el tema. Aunque estos consejos son más sobre el cambio con éxito a la mentalidad de un dueño de casa, así que no se desespere y siga conmigo. Primero, acepta su personalidad, acepte su personalidad. El buen dueño sabe que ahora él es propietario de la casa, lo que significa que la decoración será a su gusto. Deje de preocuparse por los hoyos en la pared o si tiene que pintar de cierto color las paredes. Disfrute la vivienda que se ha ganado e imprima su personalidad en el diseño. Si no tiene mucha idea de por dónde comenzar, sabe que puede solicitar ayuda de un profesional interiorista. Segundo, no ignore los pequeños problemas. No ignora los pequeños problemas. Recuerde que los pequeños detalles de una casa que no arregla a tiempo se vuelven en una avalancha de problemas y además de caros, costosos. Ahora que se ha convertido en dueño, sabe que la responsabilidad de todos los desperfectos es suya. Tercero, acude a especialistas cuando es necesario. Acuda a especialistas cuando sea necesario. Cuando los problemas en instalaciones de agua, luz, pinturas u otros que se pueden encontrar se presentan, no es la mejor idea de cómo un nuevo dueño corra a las tiendas especializadas para ahogar, a menos que sea un experto a manitas. Por eso, no corra el riesgo de que ese hoyo en la pared quede peor o incluso de tener algún accidente. Acuda a los especialistas de cada área cuando se le presente algún imprevisto de reparación. Porque piense que es un dinero que de todos modos terminará pagando. Cuarto, invierte en mejoras a largo plazo. Y invierta en mejoras a largo plazo. Sabe perfectamente que poner dinero para mejorar su casa es una inversión y no un gasto. Porque si algún día decide vender esa propiedad, esta propiedad tendrá una plusvalía mejor. Mejor valoración, mejor calidades, etc. El mantenimiento periódico de una vivienda es básico. Porque al mismo tiempo que aumenta su valor, sabe que está habitando en un lugar seguro. Quinto, participa en la comunidad. Participe en la comunidad. Comprar una vivienda no es solo instalarse y alejarse de la sociedad. Al hacer esta adquisición, el dueño se une a una comunidad. Averigüe quiénes son sus vecinos. En qué eventos comunales participan. Reuniones vecinales, sobre todo. Y cuál es su nivel de comunicación. También, el dueño exitoso está conectado a su nueva comunidad en todos los aspectos. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias. Los cuales nos tenéis disponibles en nuestro teléfono. 607-338-337. También a través de cualquier mensajería instantánea. WhatsApp, Line, Telegram y otros. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 y media tarde. Y también 24 horas en nuestra página web, vendopor.com Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayan disfrutado. Y nos vemos en las siguientes cápsulas formativas, si es su deseo y quiera descubrir nuevas recomendaciones de nuestra agencia y nuestros servicios. Muchas gracias y hasta pronto.